La arriesgaron el premio El Diario de la República. Trata de hacer la delantera en los tramos iniciales por el lado de la pista del 8, va resueltamente Busca Languera y viene dominando por dentro del 4. Le va estirando ventaja al 8, el tercero viene corriendo el 11, la cuarta ubicación por dentro del 2. Desde el fondo se viene desempeñando el 3, los competidores buscan ya la señal indicatoria de los 1000 metros, no hay variantes, por dentro del 4 marca el camino y su busca abierta viene corriendo el número 8. En la tercera ubicación se viene desempeñando por el lado de la pista del 11, que va resueltamente Busca Languera. Los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 800 metros, no hay variantes, el 4 marca el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 11, el tercero viene corriendo abierto el 7. En la cuarta ubicación el 8, por el lado de la pista viene corriendo el 2, más abierto se viene desempeñando el 3, los competidores enfrentan ya la señal indicatoria de los 500 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hicieron en estos instantes y como puntero, el número 4 viene marcando el camino, estira 3 cuerpos de ventaja sobre el número 11, el tercero viene corriendo el 7. A varios cuerpos de este viene avanzando el competidor número 8, por dentro número 1. Los competidores descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, con el 4 en la delantera estira varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 11, por dentro viene atropellando el número 7, último 100 metros de carrera. Corre fácil el vanguardia, el 4 varios cuerpos de ventaja sobre el 11, pocos metros para el disco, se impone el 4, amplia ventaja. La segunda ubicación el número 11, tercero en el 1, cuarto en el 8, quinto en el 7 y cruzaron el disco.